¿Qué es la concienciación, la prevención? Y sobre todo en nuestra vida adulta, influencia muchísimo la aparición del Alzheimer. Y el azúcar está relacionado, como carbohidrato que es, con la aparición de cualquier enfermedad oral, tipo caries o enfermedad periodontal. Entonces, simplemente con el consejo al paciente de una dieta adecuada, una dieta rica en fibra, una dieta rica en alimentos vegetales, e ir sustituyendo y cambiando un poco las formas en las que realmente estamos alimentándonos, comiendo rápido, de mala manera, con sándwiches, pues estamos previniendo sin darnos cuenta, además de la higiene bucal correcta, que eso lo tienen que tener en cuenta todos los pacientes, futuras enfermedades que van a entrar también por la boca. Más allá del impacto que tendría prevenir la periodontitis y tratarla, pues en el impacto en reducción de enfermedad cardiovascular, desarrollo de Alzheimer, mejora en la diabetes o en la evolución de un embarazo que se complique por esa causa, también quiero recalcar que es muy dramático que en España la gente a determinada edad pierda sus piezas dentales. Son dramáticas las situaciones que vivimos en las residencias de ancianos en nuestro país, con la gente que ha perdido la práctica totalidad de sus piezas dentales, y eso ocurre en España y no ocurre en otros países que tienen otro tipo de políticas de salud bucodental. Y la calidad de vida que se pierde al no tener tus piezas dentales impacta mucho, y creo que ahí también deberíamos hacer hincapié en que es importante tu salud bucodental, porque además de prevenir o disminuir determinadas enfermedades sistémicas graves, vas a poder llegar a tu vida mayor, con la esperanza de vida que tenemos sobre todo en este país, con tus piezas dentales y pudiendo disfrutar de una calidad de vida que sin dentadura no la vamos a tener. Hay estudios y evidencia científica contundente que demuestra cómo un tratamiento periodontal va a eliminar ese irritante local, ese factor local, va a eliminar las bacterias en el cuerpo, en consecuencia, como ya explicamos durante toda la charla, va a haber una disminución de esa inflamación crónica sostenida, y eso va a desencadenar en una disminución de los niveles de glucosa, por ejemplo en el caso de diabetes, una disminución de esos marcadores proinflamatorios de los que hablábamos, y entonces eso va a tener una repercusión positiva en la salud general. Entonces es muy importante hacer ese tratamiento y es muy importante evitar cualquier otra complicación que puede tener un foco odontobucal.